¡Nada, nada, nada, te deseamos, peli! ¡Nada, nada, nada, te deseamos, nada! ¡Nada, nada, nada, te deseamos, nada! ¿Y las mañanitas? Están todas las mañanitas, se encantaba de la vida, a la mujer tan bonita, se va tratando así. ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños, Nona! ¡Feliz cumpleaños, Nona! ¡Feliz cumpleaños, Nona! ¡Te amo! ¡Duro, duro! ¡Dile! ¡Feliz cumpleaños, Nona! ¡Me estoy mirando, Nona! ¡Te amo! Dile, me voy a comer este dulce en tu honor.